Después de que el obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plasencia, exigiera mayor seguridad para proteger a las autoridades y a la ciudadanía, Miguel Márquez descartó otorgar protección a los alcaldes de la frontera sur del estado de Guanajuato. Ustedes saben que cada alcalde tiene su dirección de seguridad pública. Ellos tienen también la forma de poder acceder a mayor seguridad. Y nosotros estamos coadyuvando y estamos fortaleciendo con ellos, sobre todo en la frontera con Michoacán. Cabe señalar que la negativa de proteger a los alcaldes no únicamente vino por parte del mandatario estatal, sino también por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien declaró que es imposible poner un cuerpo de seguridad para cada presidente municipal. Finalmente, Márquez afirmó que el proyecto escudo pudo haber ayudado a detectar las situaciones que condujeron al deceso del alcalde de Santa Ana Maya. Asimismo, el gobernador afirmó que el proyecto marcha bien y que se tiene un avance de cerca del 70%. Agregó que a finales de diciembre estará terminada la parte física y que se comenzarán las pruebas de operación en enero o febrero del próximo año. Denise Hernández, Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!